Good morning, buenos días, soy Marta Macías, 10 y 20 de la mañana y estamos en este momento, después de llegar de la iglesia, listos para ir a decir, Puerto Rico, México y todas las áreas alrededor de nosotros, aquí estamos, aquí estamos para acompañarlos, para decirles, no están solos, Dios está con ustedes y nosotros también queremos ser parte de esta situación que están viviendo, no es fácil, no es fácil, nadie dijo que es fácil sobreponerse a esta situación, pero lo más lindo que he podido ver es como toda la gente, está allí, como la sangre cuando tú te cortas y sale inmediatamente, eso es lo hermoso, hoy quiero invitarte, seas colombiano, Ecuador, cualquier lugar hispano, seas de cualquier cultura, hoy es nuestro día para decir, estamos contigo, tu dolor es nuestro dolor, es el momento de que digamos, ok, las palabras bonitas, las oraciones, todo eso es importante, pero oración, palabras bonitas, sin acción, no da el mismo resultado, así que te invito hoy que te levantes y que nos acompañes en estas direcciones, si tú vives en Tampa, la cita es right now, tú no necesitas llamar, solamente ve, va a ser 4916, Sor Lowe's Avenue, Tampa, Florida, 33, 3611, recuerda, 4916, Sor Lowe's Avenue, Tampa, 33, 611, ahí estaré desde ahorita hasta las 4 de la tarde, y de las 4 a las 7, nuestra cita es, 8401, Canden Street, Tampa, Florida, 33, 614, Casa 21, restaurant, recuerden, si, cuando sucedió Colombia, estuvieron por nosotros, hoy vamos a estar, Puerto Rico, México y Aria, vamos a estar presentes, ustedes son nuestra familia, no sabemos, el día de mañana, si eres tú o soy yo, los que vamos a estar en situación similar, así que por favor, abre los ojos de tu corazón, si, no importa si tienes poco o mucho, el hecho es, hazte presente, di, Puerto Rico, México, Dios y nosotros estamos aquí, ok, los espero, compromiso, quiero verte ahí, Dios me lo bendiga, un abrazo fuerte, esta es Marta Macías, y los amo con toda la fuerza de mi corazón, Dios te bendiga, los amo, disfrútalo, amén.